El más reciente encargo que tuvimos los diputados de la 59ª Legislatura del Estado de San Luis Potosí fue la de elegir a las personas que presidirán el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC. La encomienda fue abrir una convocatoria con ciertos lineamientos y, de las personas que voluntariamente se inscribieron, escoger a los perfiles más adecuados según los requisitos previamente establecidos. Se recibieron 128 aplicaciones de posibles aspirantes. El primer paso fue hacer una selección objetiva en el sentido de excluir aquellos expedientes que por alguna razón no cumplieran con los requisitos para inscribirse. Por ejemplo, hubo quienes omitieron incluir la constancia de no antecedentes penales, otros plagiaron el ensayo crítico, cuyo contenido estaba relacionado con las actividades del CEPAC, el cual se pedía fuera de su autoría, o bien incluso se dio el caso de que quienes dejaron fuera algún otro documento que se pedía como indispensable. El segundo paso fue que los diputados miembros de la Comisión para la Reforma del Estado, que fueron los encargados de evaluar los perfiles, llevaran al cabo una entrevista a cada uno de los candidatos restantes. De este proceso resultó una calificación, la cual se tomó en cuenta, además de otros aspectos iguales de importantes como la revisión de su expediente para corroborar que el perfil del aspirante sea el adecuado al trabajo en el Consejo, así como probar la honestidad de todos los solicitantes y algo muy importante, que fueran independientes a cualquier partido político o ideología, que en un momento dado pudiera resultar en un trabajo parcial o tendencioso dentro del CEPAC y en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, ya con las calificaciones y las evaluaciones correspondientes, se puso a consideración del Pleno, es decir, de todos los diputados, los nombres de los perfiles más sobresalientes o más adecuados para el puesto para su votación. Se escogió, con la afirmativa de las dos terceras partes del quórum conforme a lo que dice la ley, en primer lugar la lista de nombres que conformaron a los consejeros titulares, posteriormente a los suplentes. Fue más difícil el proceso de elegir a la persona que ocuparía el cargo del presidente de dicho consejo, ya que al principio no había consenso entre los diputados. Sin embargo, posteriormente existieron coincidencias en criterios y al fin resultó un hombre de entre la lista de consejeros para presidir el CEPAC. El proceso que le narré anteriormente fue transparente y constancia de ello fue la información detallada que se estuvo proporcionando oportunamente a la ciudadanía. Esta elección, la del presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fue muy importante y así lo asumimos en el Congreso del Estado. Sabemos de la responsabilidad que esto implica, de lo importante de esta decisión en términos de consolidación de la democracia, además de que tenemos que responder al compromiso histórico que se generó aquí en San Luis Potosí desde que se fundó el primer Consejo Electoral Ciudadano en toda la República en la década de los años 90 y que fue ejemplo a nivel nacional de cómo se deberían de desvincular los procesos electorales de cualquier instancia y nivel gubernamental. No fue un procedimiento sencillo, existían currículos muy completos, personas muy preparadas, trayectorias pulcras y además de acuerdo a la convocatoria, todo ciudadano tenía derecho a aspirar a formar parte del CEPAC. Al final se cuidó el proceso, se hizo una selección objetiva y se cumplió con el compromiso de escoger un consejo capaz citado, honesto e imparcial. Hasta la próxima.